Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación, dirigida a las niñas y los niños de tercer y cuarto grado de primaria. Creada para que puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Yo soy Techi y esta... ¡Es Macamor! ¡Nuestra amiga electrónica que como todos los días nos tiene un propósito preparado en nuestra super aplicación, el Gran Desafío del Saber! ¡Y esto me pone muy feliz, Techi! ¡Qué bueno, Maca! Y para seguir con más alegría y motivación, ¡empecemos! Iniciando, activarte. ¡Hola! Soy Miguel Ángel y es momento de activar nuestro cuerpo. Pero primero, vamos a despertarlo. Para comenzar, vamos a jugar el aplauso nervioso. Consiste en que deben estar atentos a cuántas palmadas doy en nuestro calentamiento. ¿Preparados? ¡Comencemos! Hacemos círculo de cabeza. Uno, dos, eso es. Y cambiamos de lado. Uno, dos, eso es. Muy bien. Ahora brazos. Círculo. Uno, dos, tres. Y hacia adelante. Estiramos al costado. Vamos grande. Y hacia el otro lado. Muy bien. Ahora, pecho y espalda. Uno, dos, respirando. Tres, eso. Más grande. Uno, dos, tres. Y por último, trotamos en nuestro sitio. Eso. Sigo ahí. Respiro. Y suelto. Muy bien. Ya estamos listos para nuestra actividad. Pero antes díganme, ¿cuántas palmas contaron? Excelente. Fueron siete. Muy buena tensión. Ahora bailaremos al ritmo de nuestro nombre. Eso quiere decir que cada uno tendrá una coreografía diferente. Vamos a probar juntos. Por ejemplo, mi nombre es Miguel Ángel. Y Miguel Ángel tiene cuatro sílabas. Entonces voy a tener cuatro movimientos. Mi. Gel. An. Gel. Bien. Mi. Separó piernas. Gel. Hacia el costado. An. Hacia el otro lado. Y gel. Juntos. Mi. Gel. An. Gel. Una vez más. Mi. Gel. An. Gel. Eso es. Ahora probemos con nuestro apellido. El mío es Robalino y también tiene cuatro sílabas. Voy a hacer. Robalino. Muy bien. Vamos. Robalino. Robalino. Una más. Robalino. Ahora probemos juntos. Nombre y apellido. Mi. Gel. An. Gel. Robalino. Li. No. Muy bien. Ahora prueben en casa con su propio nombre y compartan tu nueva coreografía. Hasta pronto. ¡Qué bien se siente después de hacer ejercicios! ¡Llena de energía! Opina lo mismo. Es momento, mi querida Maca, de presentar el propósito del día. ¡Activa, por favor! Nuestra aplicación, el gran desafío del saber. Iniciando, el gran desafío del saber. El propósito del día es... Completa las palabras y separa las que componen la mochila de emergencia de las que no deben ser incluidas. El equipo pingüino ha sido convocado. ¡Lo que toca ahora! Para abriguar los componentes de la mochila de emergencia es contactarnos con el atento y veloz líder del equipo pingüino. Andrés. ¡Andrés! ¡Hola, Techi! ¡Hola, Techi! ¡Hola, Techi! Nos ayuden a conformar nuestra mochila de emergencia! ¿Aceptas el desafío? ¡Por supuesto! ¡Esa es la actitud! Pero dime, Andrés, ¿quién te acompañará en el equipo el día de hoy? Eh... Invité a mi amigo Carlos, de Cusco, para que nos ayude y sea parte del equipo pingüino. ¡Hola! Es un gusto participar en el equipo pingüino. ¡Bienvenido, Carlos! También es muy bueno para nosotros que nos acompañes. Es que en mi comunidad siempre nos reunimos para hablar sobre los eventos naturales que suelen ocurrir y creo que puede ayudar en algo. ¡Mmm! ¡Perfecto! Entonces, Macabot, activa tu pizarra virtual para presentar el desafío al equipo pingüino. Enseguida, Techi. El propósito de hoy consiste en observar una serie de 10 palabras incompletas que deberán ser completadas. Y luego tendrán que seleccionar cuáles de ellas deben formar parte de la mochila de emergencia y cuáles no. Va a ser muy interesante ver cómo nuestro equipo pingüino resuelva este desafío. Siempre he sabido que en todas las casas hay una mochila de emergencia. Pero la verdad, yo nunca he llegado a armar una. Esa es una de las cosas que me falta averiguar también. Sé que debe sostenernos en los primeros momentos luego de un fenómeno natural. Pero creo que necesito más pistas para saber qué necesitamos en la mochila. ¡Por supuesto, mi querido amigo! ¡Para eso estamos! ¡Para ayudarnos entre todas y todos! ¡Maca! ¡Ayuda a nuestros amigos para que tengan las cosas más claras, por favor! Con mucho gusto, mostraré el video de las mochilas para emergencia del INDESI. Hola, soy Tato. Y quiero contarte por qué es importante una mochila para emergencias. Debes entender que, ante una emergencia o desastre, podrían pasar horas e incluso días para que la ayuda humanitaria llegue a tu localidad. Para eso, hay que estar preparados. Como fácil, con tu mochila para emergencias. ¿Cuáles son los artículos indispensables que debes tener en tu mochila? Agua embotellada, comida enlatada, linterna, radio portátil, pilas de repuesto, una manta que sirva de abrigo y un botiquín que contenga alcohol y agua oxigenada, algodón, vendas y gases. Si quieres saber qué otros artículos debes considerar en tu mochila, te invito a que sigas este enlace. INDESI.GOV.PE slash mochila. Ey, dato importante. Si no tienes una mochila, puedes utilizar un maletín, una canasta, etc. Sé creativo. Recuerda, hay que estar preparados. Chao. ¡Muy interesante el video! ¿No les pareció, chicos? Sí, dio las pautas para saber lo mínimo indispensable que debe tener la mochila de emergencia. Entonces, según lo que nos enseñó el video, ¿qué elementos debería tener una mochila de emergencia? Recuerdo que hablaron de... Déjame ver. ¡Ah, ya! ¡Una manta! Bueno, para protegernos de la intemperie, si es que necesitamos estar fuera de casa. Yo tengo otra. También dijeron en el video que debemos tener agua. ¡Exacto! El agua es necesaria en todo momento. Lo vemos siempre en las activaciones. Y en una situación de emergencia, menos aún debe faltar. ¡Ay, tienen toda la razón! ¡Ah, hay algo más que recuerden! ¡Sí! ¡Un botiquín de primeros auxilios! ¡Por supuesto! En una emergencia, hay muchas probabilidades de que alguien salga lastimado. ¡Techi! También me di cuenta de algo que salía en el video. Aunque... Tato no lo dijo expresamente. ¡Ah, sí! ¿Qué cosa fue? Que la mochila no debe pesar más de ocho kilogramos. ¡Muy buena observación, Andrés! Entonces, efectivamente, la mochila no debe ser demasiado pesada. Porque, si no, en plena emergencia sería más un estorbo que una ayuda. ¡Ja, ja, 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 claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, 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 aparte de todo lo que ustedes muy agudamente vieron en el video, no debemos olvidar poner en la mochila mascarillas para todos los miembros de la familia. Así como alcohol para seguir con las medidas de protección contra la COVID-19. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es una información muy importante que tengo en mi base de datos. ¡Por eso la recuerdo, Maka! Red de Aprendo en Casa, otra vez activa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, Equipo Pingüino! ¿Continuamos entonces? ¡Continuamos! ¡Me encanta esa actitud! ¡Maka Bot! Por favor, recuérdanos cuál es el propósito de hoy. Completa los nombres de las cosas que debe venir en la mochila de emergencia. ¡Gracias, Maka! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es nuestro propósito de hoy! Pero antes de continuar, me parece necesario mencionar otras formas de prevención. Así podremos completar el desafío propuesto. ¡Qué buena idea! Suena interesante. Interesante y muy importante. Es necesario que las comunidades y las familias se organizen frente a un fenómeno climático, definan las acciones y asuman las responsabilidades con un plan familiar de emergencias. Si prevenimos, reducimos las consecuencias de estos fenómenos. ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Qué bueno que lo tengan muy claro, chicos! Y todas y todos en casa también debemos saber cómo organizarnos en familia y cuál es la responsabilidad frente a estos fenómenos climáticos. ¿Y qué acciones concretas debemos tomar en nuestra familia? Bien, el primer paso es reconocer dónde está ubicada la casa. Y para eso necesitamos saber alguna información junto con los adultos de la familia. ¡Mim! Justo Maka ha encontrado la información que te ayudará a explicar lo que investigaste. Decía que es necesario identificar la ubicación de la casa y además los materiales de los que está hecha. Segundo, revisar el estado de las instalaciones eléctricas, cañerías, paredes y techos. Luego, elaborar un croquis de la casa y sus alrededores. Y finalmente, señalar los lugares que pueden ser peligrosos durante una emergencia. Y después de cumplir todos estos pasos, los adultos procederán a hacer todas las reparaciones que hagan falta. Pero tengo más información que encontré. ¡Ay, gracias, Maquita! No sé qué haríamos sin ti. ¡Enséñanos lo que encontraste, por favor! ¡Mmm! Luego de verificado lo anterior, es necesario reforzar las estructuras de la casa, reparar instalaciones eléctricas y filtraciones de agua. Además, fijar bien las repisas y muebles de la casa y dejar libre el camino de salida ante las emergencias. Debemos vivir en una casa que nos brinde seguridad, donde las rutas de salida estén claras y despejadas. ¡Hoy mismo le propondré todo esto a mi familia! ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Sí! Ubicar los lugares más seguros en los que se pueda estar a salvo durante una emergencia o un desastre natural. Luego, determinar las rutas de evacuación y planificar la salida de emergencia segura y ordenada. En este punto, se debe preparar la mochila de emergencia y determinar la persona encargada de llevarla. Por último, realizar un simulacro para medir el tiempo que demora salir de la casa y llegar a un lugar seguro. En este punto, nos basta con un croquis para determinar los ambientes de la casa, lo que necesita repararse las rutas de evacuación y los lugares seguros. ¿Un croquis es igual que un mapa? ¡No es exactamente lo mismo, Carlos! ¡Un mapa es más detallado! Un croquis es un dibujo simple, hecho a partir de unos trazos. Lo suficiente para elaborar nuestra estrategia ante los fenómenos naturales. ¡Esto es justamente lo que nos hace falta hacer en casa! ¡Lo anotaré para implementarlo! Y Andrés, me parece que también es necesario llenar una tarjeta con información referida a los datos de la familia. En esta cartilla hay información muy valiosa, como la dirección, los teléfonos y los lugares de evacuación, de los trabajos de los familiares que viven con nosotros, así como de los colegios y las cunas de las niñas y los niños de la casa, y de los lugares que usualmente frecuentan las familias. ¡No se olviden, chicas y chicos, que mantener la calma, la tranquilidad y estar atentos es fundamental para la seguridad de todas y todos! ¡Y para lograrlo es necesaria nuestra participación en los simulacros de forma responsable y muy seria! ¡Es cierto! Cada simulacro debemos afrontarlo como si fuera una emergencia de verdad. ¡Tal cual! Pero aún hay palabras que no hemos podido completar. ¡Hey, chicos! Maka nos acaba de avisar que encontró más información referida a la mochila para emergencias. ¡Uy, muchas gracias, Maquita! No tienes por qué, Techi. Ya te lo dije. Para mí es un placer colaborar con las chicas y los chicos. En esta mochila de supervivencia del INDECI vemos que hay gel antibacterial, papel higiénico... ¡Hey! Yo tengo otra palabra del propósito para completar. ¡Te veo atento, Carlos! ¡Eso está muy bien! Yo continúo leyendo. ¡Ehm! Toallas, paños húmedos, zapatos, comida enlatada, dinero. ¡Ajá! ¡Ahí está lo que faltaba! ¡Jejeje! Entonces, chicos, ya estamos en condiciones de culminar el propósito de hoy. ¿No es verdad, Maka? Tienes toda la razón, Techi. Los chicos lo están haciendo muy bien. Pongo la imagen de las palabras. ¡Entonces! Gracias a la atención y rapidez de este super equipo, vamos completando las palabras que faltan. Papel higiénico y monedas y una linterna. Y las palabras que no pertenecen a cosas que deben ir en la mochila de emergencia son estas. ¡Gaseosa! ¡Plátano! ¡Fósforos, cuadernos y escoba! ¡Excelente trabajo, equipo pingüino! Niñas y niños. Andrés y Carlos han logrado cumplir el propósito maravillosamente. Y para repasar todo lo que hemos visto en este programa, vamos a nuestro segmento... ¡Maka Boat lo explica! Chicas y chicos, durante el desarrollo del propósito, hemos aprendido acciones y elementos muy importantes para prevenir y afrontar desastres naturales. ¡Vamos a repasarlo! Ante todo, es importante tener un plan familiar de emergencia, que no solo sirve para disminuir los riesgos ante cualquier fenómeno natural y saber cómo actuar ante estos eventos, sino que es una buena oportunidad para que los miembros de la familia mejoren las condiciones de seguridad en cada hogar y lo conviertan en un sitio seguro. Y como parte de este plan familiar de emergencia, está la implementación de la mochila de emergencia, con todos los elementos que nuestro gran equipo pingüino pudo identificar y completar. Y para terminar, no debemos olvidar de participar activa y muy seriamente en los simulacros de desastres naturales, que son un buen entrenamiento para estar preparados cuando ocurra algún evento. Ahora que tenemos esta valiosa información, pongámosla en práctica. Y si tienen dudas, no se olviden de que Macabot lo explica. ¡Niñas y niños! Hoy hemos identificado las acciones que todas y todos podemos realizar desde nuestras casas con nuestras familias para reducir los riesgos ante los desastres naturales. Desastres que generalmente no podemos evitar, pero cuyos efectos negativos sí debemos disminuir al máximo. Prevención, organización y unión son las claves para tener éxito en esta importante tarea. Y recuerden que mientras tanto yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo. ¡Nos vemos con un nuevo reto! Terminando la transmisión en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal!